En la final de la Liga de la Conferencia de Fútbol Americano Oriente con FAO, Bulldogs de Tlaxcala se proclaman campeones en la categoría máster del torneo Arena 2016. Esto tras vencer 13-8 a los Osos de la Ciudad de México en la final que se realizó en el emparrillado del Estadio del IMSS de Santa Cruz Tlaxcala, donde a la prensa se le restringió grabar el encuentro de parte del personal de seguridad privada de dicho inmueble. Entrevistado afuera del estadio, el vicepresidente y jugador de la organización canina, César Izquierdo Pérez, mencionó que a base de sacrificio se logró este campeonato. No, pues como todo siempre, la verdad es que competencia fuerte, pero cada vez Bulldogs la organización se vuelve más fuerte porque la integración de los jóvenes nos ayuda bastante. Y hoy la categoría máster con toda la experiencia que tiene, bueno, logra un reñido y sobre todo un resultado favorable. Sí, la verdad es que estamos bien contentos y también por las familias, ¿no? Porque han hecho mucho esfuerzo por acompañarnos y después de tantos, tantos sacrificios, pues podemos lograr hasta después de ocho años el campeonato. Izquierdo Pérez reconoció que ambos equipos fueron los mejores de la temporada, ya que los dos poseían el récord de tener un solo juego perdido y eso hacía atractivo la final del torneo con FAO dentro de la categoría máster. Difícil, bastante difícil porque ya los tiempos pasan y el tipo no perdona, ¿no? Y ya estamos cada vez más casqueados y ya no es lo mismo, pero muy contentos. Se trata porque ambos equipos mantenían las mismas estadísticas de perder tan solo un encuentro. Sí, la verdad es que el equipo de Osos no había perdido más que un juego que fue en temporada regular contra nosotros y ya tuvimos que, entonces perdimos un juego igual que fuimos a jugar a México, fuimos muy poquitos, pero íbamos los dos 5 a 5 y ahorita forzadamente salimos campeones. Las actividades de la liga con FAO en la modalidad 11 contra 11 iniciarán a partir de la próxima semana, donde los caninos máster estarán recibiendo en casa.